Reconocerle el esfuerzo que han hecho en todo este trabajo para que hoy exista el acuerdo con la FARC. Digamos, señor Presidente y honorables representantes que nos escuchan, a las víctimas, a los altos funcionarios del gobierno y a la opinión pública que a través de la televisión nos está escuchando también. Bien, recordando la frase que siempre se ha dicho de que de nada sirven los vientos si no tenemos un puerto fijo de destino o de llegada. Nuestro punto fijo de llegada y de destino de los hombres que queremos la paz y la convivencia es indudablemente este gran acuerdo, un gran acuerdo de la paz. Señor Presidente y honorables representantes, desde que se iniciaron los diálogos entre el gobierno y la FARC en La Habana, en mi departamento, en el departamento de La Guajira, los caciques tradicionales, las autoridades tradicionales de mi departamento, le entregaron al señor Presidente un bastón de mando para que persistiera en la paz, para que nunca decayera esa voluntad. Pues bien, ese bastón de mando de los mayores tradicionales de nuestra casta, Guayú, nuestros indígenas, es el mismo legado que yo he recibido y es la misma autorización que he recibido para defender no solo la paz, sino también todo lo que tenga que ver con el proceso de paz. Por eso hoy, esta refrendación, como en el plebiscito en mi departamento, tuvo el respaldo mayoritario. Por eso hoy, esta refrendación también en el Congreso de la República y en la Cámara de Representantes, tendrá mi voto, mi respaldo y mi apoyo decidido, no solo en cumplimiento de esa voz y de ese apoyo de las autoridades tradicionales, más cuando represento al movimiento AICO, autoridades indígenas de Colombia, en alianza de bancada con el Partido Liberal en esta Cámara. Déjeme decirle, señor Presidente, que este nuevo acuerdo, este acuerdo que hoy nosotros en la Cámara, como lo hizo el Senado, debemos refrendar, está enmarcado en la legalidad, está enmarcado en los procesos de la Constitución Nacional y de las leyes. Desde ese punto de vista, es legítimo este acto que hoy estamos haciendo en la Cámara de Representantes. No hay miedo, no hay temor a actuar con vigor, con valentía, con valor en defensa de la paz de Colombia. Y hoy lo estamos haciendo. Pero este proceso y esta lucha por la paz de Colombia la han intentado muchos de los expresidentes de Colombia. Desde el Frente Nacional, con Alberto Lleras Camargo, posteriormente con Guillermo León Valencia, con Carlos Lleras Restrepo, con Isabel Pastrana Borrero, con Alfonso López Miquelce, con el presidente Turbay en su época, con Virgilio Betancur, con Virgilio Barcos, con el presidente Gaviria, con el presidente Samper, el presidente Andrés Pastrana, y el presidente Álvaro Uribe, todos han intentado a su manera un gran acuerdo con la FARC. No ha sido posible, no fue posible, pero hoy el presidente Santo ha liderado este proceso y tenemos que hacer ese reconocimiento, hacerle ese reconocimiento por haber logrado lo que hoy estamos logrando. Indudablemente, tenemos que agradecerle también a quienes votaron por el no en el plebiscito. Los puntos importantes incluso del centro democrático que fueron incorporados en este acuerdo son valiosos, importantísimos. Lo de la justicia especial para la paz, que sólo sea de 10 años, que sólo durante dos años se van a recibir las denuncias respectivas. Lo que tiene que ver con las ONG, que no podrán ser fiscales, sino simplemente informarán para que los jueces y los tribunales de la justicia especial, después de evaluar esas informaciones, tenga que fallar, como debe hacerlo en derecho. La posibilidad y la obligación, más bien, de que la FARC tenga que denunciar y entregar los bienes que ha adquirido y de no hacerlo perdería todos los beneficios, es también una incorporación importante que tenemos que reconocerle a quienes votaron por el no. de manera, pues, que esta refrendación de la Cámara de Representantes que hoy hacemos con el valor, con la mística, con el sentido de responsabilidad con el país, después de más de 230 mil muertos, después de más de 8 millones de víctimas, después de más de 7 millones de refugiados, tenemos que decir hoy, con grandeza, con altivez, desde esta región que represento yo aquí en el Congreso de la República, mi departamento, la Guajira, que somos gente de paz, gente de convivencia y de tolerancia, recordando aquella frase de Abraham Lincoln cuando dijo, nos levantaremos después de tantas luchas y de guerras, desde la arena hasta el sol, para un mejor destino de este país. Haremos todo lo correspondiente, trabajaremos también en la implementación de los acuerdos, haremos las vocerías necesarias desde las regiones, porque aquí representamos también a las etnias, a las minorías, a la izquierda, a la derecha, aquí está todo en el Congreso representado. Señor Presidente, mi voto positivo, mi voto de respaldo, a esta refrendación, como debe hacerse en un país con tantas dificultades, con tantos problemas, hoy le decimos sí a la refrendación, sí a la paz, sí a la convivencia, vamos, como debe ser, en el camino correcto. Señor Presidente, muchas gracias. Muchas gracias.